muy buenas a todos chavales nos encontramos aquí vosotros tenéis muchos de vosotros pero que hace subiendo un vídeo hasta ahora pues sí pues lo estamos subiendo porque porque os queremos traer vídeos especiales al canal y estamos aquí en gran vía 18 en madrid os acordáis para muchos que vosotros que me seguís desde el principio el primer videojuego que subimos en directo en el canal y nos lo pasamos juntos fue The Last of Us y para los que no estéis atentos de ello esta semana bueno esta semana no perdón no vamos a decir esta semana porque no es así pero durante este tiempo atrás ha salido en HBO Max la serie del videojuego y entonces está triunfando mucho y se me ha ocurrido venir a darnos una vuelta por la posición que hay en Madrid así que estados atentos siguiendo el vídeo que empezamos pues aquí estamos gran vía 18 madrid en la capital de españa venimos a visitar la exposición de The Last of Us y esto es lo que nos encontramos nada más llegar colas esperando para andar así que atentos al vídeo que enseguida en cuanto entremos os lo enseñamos ya estamos dentro chavales seguidme nos adentramos al mundo de The Last of Us The Last of Us ah es aquí no solo se ve en la última salida es de ultravioleta aquí nos marcan no no solo es ultravioleta ah vale muchas gracias sellito para la entrada y vamos a ver que nos encontramos dentro mira atención a ver pantalla a ver pantalla esto que es foto hecha ah estoy grabando si quieres yo veo tu reacción ojo esto que es de Boston Globe o sea, es el periódico que sale justo en el mismo videojuego bueno, videojuego y serie de HBO aquí tenemos típica vitrina de videojuego que podíamos romper para encontrar medicina, píldora, etc y vamos adentrándonos en el universo de las tofas ojo, se agradecen donaciones por un cartel como este para mi canal no digo nada mirad por favor aquí estos son los baños de las tofas y yo grabando en los baños seguimos adelante a ver que nos encontramos por aquí mira con esta luz no se ve en el otro en el otro no? no, no se ve pero en esa luz se supone que es el sello que nos han puesto en alguna de las manos mira, mira si enfocas de ahí para acá se ve mira si si Pues ya estamos fuera chavales, como podéis ver el vídeo no ha podido ser muy largo Porque para sorpresa nuestra, la exposición, por mucha forma que está cogiendo tanto en las redes sociales Como de manera interna, no vale absolutamente nada Así de claro lo digo, no vale absolutamente nada Son dos habitaciones en las que te puedes echar tu fotito, pasártelo bien Cosas de dos minutos, así que caeré tanto, ¿qué opinas? Una hora de cola y diez de exposición, pero lo poco está bien Bueno, está bien, pero no vale para mucho más Así que bueno, por lo menos hemos traído, hemos tratado de traerlo al canal para que lo veáis un poquito Bueno, pero como veis, para superar la gran decepción que ha sido la exposición desde las topas Aquí estoy con el amigo del canal, Javier Caereta Pues ya está, pues si la exposición no ha valido para nada, pues nos venimos a tomarnos unos torrenitos de historia Ahí estamos Lo dicho chavales, nos vamos viendo en los siguientes directos Suscríbete al canal, dale al me gusta Muy bien, muy bien, muy bien Chao, chao